Tras el paso de la tormenta, Nate, muchos árboles, entre ellos maderables, quedaron en vías, fincas y demás. ¿Qué pasa con estos? ¿Puede la población tomarlos? Al respecto, Ronald Chan, director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico, explicó. Que obviamente, digamos, con la fuerza de los vientos, los deslizamientos y la fuerza de esas aguas, ¿verdad?, con la que bajaron en la tormenta, hay mucho desastre. Entonces, por ejemplo, muchos árboles que estaban a las orillas de los ríos, ¿verdad?, en este caso de las quebradas, pues se vieron afectados, los arrastra, ¿verdad?, en este momento quedan ahí. Generalmente, digamos, nosotros lo que hacemos es que cuando quedan en la orilla de los ríos, ¿verdad?, hay que ponerlos a disposición, ¿verdad?, en este caso no sabemos de dónde es, ¿verdad?, porque un finquero puede decir, bueno, es mío, o el otro va a decir es mío, pero eso puede venir kilómetros río arriba. Entonces, generalmente lo que se hace es una inspección, si así lo solicitan, ¿verdad?, y se valora y muchas veces cuando hay ese tipo de hallazgos de maderas, lo que establece la normativa es que se le ponga a disposición del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, si así ellos lo requieren. Generalmente se hace una inspección y muchos de estos árboles maderables son donados al Ministerio de Educación Pública. Entonces, ya ahorita hay un instrumento legal que nos permitiría, digamos, aprovechar esos árboles sin necesidad que cuenten con un plan de manejo y todo lo que cuesta un plan de manejo. Entonces, es una figura muy, muy, muy baja económicamente, digamos, para el productor y que prácticamente, digamos, es con unas inspecciones meramente nuestras, sin que tengan que contratar a un regente ambiental. Entonces, eso es para lo que es madera caída en bosque. Pero lo que es, digamos, árboles que quedaron a la orilla de los ríos y eso, pues lo más recomendable es que nos pongan a disposición, ¿verdad?, para nosotros valorar el tema y eventualmente poder, digamos, ver si hay algo aprovechable que se le pueda dar al Ministerio de Educación Pública, que es lo que según conforme la normativa. El funcionario explicó que cuando hay un árbol y hay riesgo de la vida, prevalece el ser humano. Primero, digamos, que hay que entender antes de la parte de los árboles que quedan ahí, es que nosotros, la primera acción que hicimos durante la, cuando se declaró la emergencia, ¿verdad?, con tantas las alertas, verdes y amarillas y rojas, es que nosotros de alguna forma ya teníamos un listado, ¿verdad?, de procesos donde la gente nos pedía criterio técnico cuando un árbol genera riesgo. Entonces, nosotros sí sacamos la mayoría, digamos, de inspecciones, ¿verdad?, porque la gente cuando hay un árbol que genera riesgo, y ese árbol, por ejemplo, tiene una limitante corta, que es, por ejemplo, en el caso de un área de protección de una quebrada, el SINAC-MINAE no puede otorgarlo, porque la ley dice que no podemos, aunque se genere riesgo, de cortarlos ahí. Eso sí, hay que presentarse en los tribunales de justicia a realizar el trámite correspondiente. Entonces, quien interviene es un juez de la República. Entonces, lo tramitan a través de un juzgado, y que se llama la figura de interdicto de río. Entonces, generalmente, todas esas inspecciones, el criterio técnico lo damos nosotros para que un juez de la República avale la corta. Eso es porque la vida humana tiene más valor que cualquier árbol, y eso, o cualquier ser, ¿verdad? O sea, la vida humana es un principio, ¿verdad?, que está por encima de cualquier cosa. Entonces, yo creo que es bueno que lo aclararemos a todos los televidentes. En el ACLAP indican que las personas pueden acercarse o llamar y hacer las consultas pertinentes.